Hola amigos de medios Plácido te informa. Ahora una noticia local. El gobierno lanzó en Rancho Arriba el plan de manejo integral de las cuencas hidrográficas. El gobierno dominicano lanzó este sábado el plan de manejo integral de las cuencas hidrográficas prioritarias con el fin de garantizar el agua como recurso indispensable para el desarrollo del país. La iniciativa creará 8.900 empleos verdes integrando a los comunitarios a la reforestación y restauraciones ecológicas en un total de 620.000 hectáreas y con una inversión de más de mil millones de pesos. Mediante este plan a cargo del Ministerio de Medio Ambiente se recuperará y mantendrá la cobertura boscosa en zonas fundamentales para la reproducción hídrica, contarrestando su degradación progresiva principalmente por la deforestación y erupción de los suelos. En este sentido el presidente Luis Abinader aseguró que con este plan prestamos especial atención a la protección de los suelos con vocación forestal, a la mejora del régimen de las aguas, a la lucha contra los incendios forestales y otros agentes nocivos que afectan la conversión de la biodiversidad y los beneficios ambientales que brindan las cuencas hidrográficas. El mandatario se hizo acompañar del Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera dando inicio al plan con la siembra de árboles en la cuenca Arto de Río Nizao una de las más productivas del país y donde se intervendrán 400 hectáreas de tierra con 10.000 plantas de pino criollo, pinus occidentalis, cedro, cedrala, odorata y café. También estuvieron presentes autoridades locales entre ellas la gobernadora civil Oliva Castillo de Perarta, Arcedo de los Santos, Arcade de Rancho Arriba, entre otros dirigentes y autoridades locales. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario.